Hola, yo sé que ha pasado un buen tiempo desde el último video y he estado desaparecida, pero quiero compartirles que he regresado para brindarles más contenido y también mostrarles la nueva imagen del canal. Pero no se preocupen, que estos cambios no serán extremos. Sin duda alguna seguiré subiendo videos como los que he hecho anteriormente, pero también voy a ampliar el contenido a otros famosos. Y como ustedes me han acompañado por mucho tiempo, también quiero que tengan un papel esencial en estos cambios. Así que de ustedes dependerá el contenido, ya que en los comentarios dejarán el tema o nombre a la persona sobre quién les gustaría que haga los videos. Comprendo que algunos desean de suscribirse, pero los invito a quedarse al menos un tiempo antes de hacerlo, y les prometo que no se van a arrepentir. Como siempre, estaré pendiente de los comentarios para saber su opinión y moldear el contenido hacia el que más les agrade. Por último, les agradezco que sigan aquí a pesar del tiempo que ha pasado, y espero les guste la nueva etapa del canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!